Good morning everybody buenos días aquí ando mire voy a tomar esta agua que hice ayer que yo creo que ya se las enseñe se me hace es pepino menta jengibre y limón y pues agua me la voy a estar tomando esta voy a estar agregando todos los días un vaso o uno de estos botecitos enteros yo creo voy a estar me tomando todos los días unos dos a lo mejor pero no me las quiero enseñar esto me acabo de bañar me voy a ponerme a pintar ahorita porque queremos hacer algo hoy hoy es domingo ayer no hicimos nada pero hoy sí queremos hacer algo con los chamacos a ver dónde nos vamos a dar la vuelta así es que salud vamos a irnos a comer ahorita porque ya hace hambre acaba el angel boy me hice el delineador grueso pero no me puse nada de pestañas miren pero se ve que lo hice muy grueso ok let's go my family is complete no más uno vino des huevado y le ponle cállate ahí viene el omar encho y aileen y acá viene el omar grande vamos a ir a comer vamos a ir a comer unos taquitos o a ver qué agarramos ahí en el restaurante vamos a llegar aquí a comer al tacos el guillo aquí en avondale miren ya están haciendo la carne asada afuera recién hechecita la están sirviendo en los tacos mira esos son los taquitos que voy a comer yo y esa es una cebolla y tienen un boom mecánico en la taquería te vas a subir angel van a salir los tacos ahorita vamos a irnos a dar la vuelta aquí por el NASCAR vamos a ir a ver qué miramos ahí en el off-roading en los terrenos que tienen allá atrás del NASCAR a explorar vamos a explorar la naturaleza vamos a explorar deja el teléfono adiós vamos a explorar la naturaleza cómo la naturaleza emocionante por eso si firefighters esto es genial 소 social Eso no es importante. Mamá, no debería haber nada aquí. No hay nada. ¿Dónde está aquí? Dijo tu papá. Dijo tu papá que no hay nada. Miren, ¿de dónde andamos? ¿Quién se quiere venir a hacer? Uy, aquí está suave para hacer ejercicios. Miren, voy a incline para arriba. ¿No te puedes parar o qué? Viene de bajada. Bueno, pues ya terminó la sesión de fotos con Miyagi. Nos tomamos unas fotos ahorita. Wow, se miran bien bonitas las fotos aquí. Con este paisaje, miren. Miren qué bonito el background. Y nos damos unas, pero en el teléfono, en el iPhone. Y unas con la cámara, pero no sé si las voy a poder. A mí no sé si las voy a poner. Pero el hombre ya se quiere ir. Ya están ahí abajo. Quiere que vayamos más allá para abajo. Este, voy a agarrar mi bolsa porque la dejé aquí. ¿Mi bolsa? Sí, aquí, cuélgatela. Elin se va a llevar mi bolsa. ¿Sabes qué? I need to go pee-pee. Tengo que ir al baño y aquí no hay baños. ¿De verdad? Ángel, ¿cómo sabes todo eso, papi? Miren el Omar. Ya rasparon el teléfono. El Omar y el Ángel están jugando competencia. A ver quién tira la piedra más lejos. Go. Go, Omar. Sí, ven, Omar, tomó unas fotos también. Go, papi, go, papi. Aquí hay un árbol. Vamos a calabrar la gallina. ¿Dónde está? ¿La botella? Ya nos vamos a ir Vamos a ir al laguito de allá Está cerrado ¿Estás cerrado? Sí, ahí ¡Vente, Ángel! Ahí viene más gente No somos los únicos aquí ¡Fuerte el sol! ¡Está fuerte! Ya hicimos el ejercicio Sí, ya Ya hicimos nuestro ejercicio De caminar Pero no pude subir para la montaña Porque me cansé Y luego me iba resbalando Pero vamos a intentar En regresar Vamos a intentar Venir otra vez Para ahora sí Subirla para allá Para arriba Y luego traigo mi bolsa Y la Yelin Trae unos zapatos Que no los quería Este No quería que se la arruinaran No quería que se la arruinaran Y pues no Ahí me quedé con ella Miren el sink que está aquí Dice If you drop it, pick it up If you empty it, throw it in the trash Not on the ground Esto es para que la gente mantenga aquí limpio Porque como aquí pues no vienen a estar limpiando seguido Y como la gente viene aquí a pescar Miren ya están todos los carros estacionados Este puente es el que le cruza este este río Según el río pero yo no miro nada Angel Be careful No te vas a caer papi El ángel y el hombre ya andan ahí abajo No sé cómo se bajaron el río Me da nervios Miren allá está mi bebé Y mi bebé grande Miren todo esto como está aquí It's good that you don't know Well what is it? Explorando el puente Explorando el puente Angel Que guapo Que guapo Que guapo Ni se da cuenta que lo estaba recording Que guapa Que chula Se chidean Se chidean mis babies Ya? Ya me saqué todo los tres Ya hiciste todo tu ejercicio ¿Estás disfrutando, Boo? ¿Estás disfrutando? ¿Verdad que eso es bonito dando nomás el juego? No Ya nos damos Y hacemos nuestro ejercicio del día Tomarnos fotos ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Andamos aquí En el estacionamiento De la escuela Que está aquí cerquita Al lado de nosotros Este Y andamos enseñando Or Yelene anda practicando You're going too fast Through this speed ¿Qué es la best ¿Verdad? ¿Sabes lo que estoy haciendo así? Just kidding Yo sé que profesional la pro Anda practicando aquí manejando Anda practicando sus vueltas A mí me da nervios a veces Pero aquí andamos Mírenla Vamos a estar haciendo esto un poquito más seguido ¿Por qué? Este Porque ella tiene que aprender a manejar Para que saque su permiso Y este Y pues Yo creo cuando entre ella al 11 grado Va a estar siguiendo ya sola manejando en su carro Si Dios quiere vamos a Tratar de agarrarle un carrito También Can you see? Yeah Estamos a tratar de agarrarle un carrito también pronto Si Dios quiere Si se puede Pero ahorita pues Si aquí andamos Este Practicando Tecame de aquí My hair looks red I know mine does too Mine looks horrible red No te vas a salvar ahí el sidewalk Ve que bonito Miramos ahí en la cámara No te vas a salvar los postes de Handicap Mom I know Ok Ahora lo que vas a hacer You know what I did I didn't see those right now When I was coming over here To make a turn on this side Yeah So if I would have came this way I would have probably run it too I'm just kidding I'm gonna park it This way What are you doing? I'm gonna put a park over here Me los voy a dejar porque voy a enfocarme aquí con Yaelin Y ya pues vamos a Un ratito más Ya son las seis Ya de aquí pues ya nos vamos para la casa O a lo mejor no A lo mejor vamos a agarrarnos nachos Porque Lomer quiere nachos Nachos Quiere nacho cheese La violencia que todas sus pestañas Look at this big pimple right here Un ratito más vamos a estar dando vueltas Jale el carro un ratito a ella Jale el carro un ratito a ella Miren venimos aquí al Walmart Y me voy a llevar estos mason jars De Pioneer Women Voy a llevarme estos Y estos los voy a llenar del jugo que me estoy tomando también Yay Y me gusta porque trae su popote Aunque me podría también haber llevado este más grande Para traerlo ahí en la casa Y hasta me lo tomando Pero no sé También está este No sé No sé cuál llevarme Miren Ya No hombre Si les dijera lo que pasó ahorita Si les dijera lo que pasó Que ahorita que llegué del Walmart Se molinó la Big Mac de mi ángel David Y ya me andaba colgando Ya me andaba colgando porque se enojó Porque no se me olvidó Pero ya fuiste la traje Ya está comiendo Ya va a comer Papi chulo Papi chulo número dos Estos mason jars Que me gustaron porque trae el popote y todo Y este va a ser para el otro jugo que me estoy tomando O va a ser también para el jugo El TS de piña Que voy a hacer también Compré estos delineadores Dos delineadores de la marca Elf Uno que es casi Uno negro Para delineador Hold on Y luego uno cafecito Y luego agarré Este que es para las cejas Ya Este es para las cejas Y este es como un color café oscuro Me enfoca Y luego miren Agarré este de Melani Miren Ahí está Este de Melani Que son Matte Satin 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 Y este es el color Rebel Es como Aquí no se puede mirar bien Pero es como un muero Y hasta mi ángel La vi con su hamburguesota Porque ya mero me colgaba Mi ángel Mi marido número dos ¿Está rica? Sí Está bien Miren Me estaba probando El labial De Melani Nomás que Tenía que haber sido Como moradito Y me salió Como guinda Pero ahí está Miren Es como un tipo Matte Satin Algo así Y así es como se mira Se mira bonito Me gustó Yo esperaba Yo esperaba Verlo más moradito Y aquí se está mirando Más guinda Y no sé por qué No sé si es la cámara O qué Pero te hacen ver tus labios I mean Tus dientes blancos Look La sonrisa Colgate Bueno pues ya Las dejo Los dejo Muchas gracias Por haber estado aquí Gracias por habernos acompañado Y gracias por haber llegado Hasta el final De este vlog Una bonita noche Que tengan un bonito Inicio de semana Ya mañana es lunes Y yo aquí me despido Porque voy a hacer este café Me voy a cambiar Me voy a poner unas pijamas Me voy a quitar esta pintura Quítame la pintura Y ya vamos a descansar Porque ya mañana Entran los niños a la escuela Y toda la rutina Otra vez de la semana Y aquí los dejo Porque voy a hacer El café de Lomar Que ya no tarda en hervir el agua A Lomar le gusta Que le haga instantáneo No de la máquina Casi Porque sé que no Sale muy fuerte Y a él le gusta así Así es que ya Van a agarrar este lip gloss De No es lip gloss Este lipstick de Meloni Y este Los va a gustar Ok Las miren Bye Have a good Have a good week See you guys Next time Bye